Bueno, ya es poco lo que puedo aportar en esta área, solamente decirle que el diálogo trae permanentemente buenos resultados. Esta obra, como ya lo marcó el señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, es el fruto de diálogos permanentes entre las autoridades para ir buscando la solución a los problemas que aquejan a cada área. En este caso, es este hermoso edificio de más de 2.000 metros cuadrados cubiertos, donde vamos a ir dejando atrás esa vieja casona, incómoda, tanto para el trabajo diario de ustedes como también para los que vienen a buscar justicia. Es una jurisdicción bastante grande, la de la tercera circuncisión. Yo no quiero entrar en la historia porque lo miro aquí a el doctor Colley, él también estuvo aquí en sus primeros años de la justicia, con eso no quiero demostrar cuántos años tienes, pero es digno para los jóvenes recordar que antes para llegar a Lomita era toda una odisea, era el ramal C-25, la esperanza de todo, porque caían unas gotitas y ya la ruta, el camino era de tierra. El problema recurrente hasta no hace mucho era el problema del agua. Hoy ya nos olvidamos, no había energía eléctrica, después la energía eléctrica fue la de generación local. Bueno, hoy tenemos energía eléctrica, tenemos la ruta pavimentada, es cierto, nos sacaron el ramal C-25, pero quiero contarles de que seguimos peleando nosotros por ese ramal C-25, de formosa embarcación, y lo vamos a recuperar. Lo vamos a recuperar. Yo estoy seguro porque los formoseños somos muy perseverantes, así que vamos a seguir haciendo la gestión necesaria, como también vamos a seguir haciendo la gestión, como ya lo dije en mi mensaje el primero de marzo, de esa hora que para nosotros es la hora del siglo, que es la hora del acueducto social y productivo, desde Formosa hasta Ingeniero Juárez, que va a modificar totalmente el sistema de vida de la gente y también de producción, porque ustedes tienen que saber que toda esta región tiene las mejores tierras de la provincia de Formosa. La limitante de esta región, la limitante para la producción es el agua, es la humedad, es la humedad. Vieron ustedes con esto que ya se habla del cambio climático y que hoy tenemos algunas lluvias más frecuentes, cómo parece que toda esta zona emerge y es un vergel. Bueno, esto tiene que ser en forma permanente, no transitoria como cuando el tiempo lo quiere o lo permite. y nosotros tenemos que tratar de ir reduciendo todas estas contingencias y estas contingencias se reducen con infraestructura y la infraestructura para este caso, para nosotros es el manejo del agua, el manejo hídrico, el manejo del recurso hídrico. Hoy lo estamos haciendo a nuestra manera y a nuestras posibilidades. Así que hemos superado más de tres meses de una sequía impresionante y gracias a la obra, yo no me voy a cansar de repetir, así que ustedes dirán, pero si todas las veces que viene a Lomita dice lo mismo. Y la verdad que voy a seguir diciéndole hasta que pueda, pueda de que la obra vial, la obra hidrovial de la Ruta 28 salvó a la mitad de la provincia de que los pueblos quedaran sin agua para consumo humano. Tres meses de sequía y las aguas gracias a la obra, obras que fueron por ciertos sectores de esta zona hechos lo imposible para que no se realizara. No sé por qué, son las mismas personas que hoy siguen buscando crear entre nosotros la discordia, crear entre nosotros las divisiones, crear entre nosotros la desunión. Y como decía un gran estadista argentino, la verdad que yo no sé, seguramente son intereses inconfesables lo que tienen por eso, desde las tinieblas, permanentemente, no cesan en su accionar destructivo. Pero nosotros tenemos que superar esto. Y esto se supera con unidad. Esto se supera con organización. Esto se supera con solidaridad. Pero sobre todas las cosas, se superan con amor. Yo creo que en un momento en donde el mundo está siendo doblegado por un bichito que no lo vemos, un bichito que vino y que sirvió para demostrar la injusticia que existe en el mundo. Cuando aparecieron las vacunas, que es la única herramienta que se tiene para combatir este virus, aparecieron los poderosos y acapararon esas vacunas, dejando a cientos de naciones sin poder tener una dosis para defenderse de esta pandemia. Hoy aquí mismo, en nuestra provincia, tenemos gente que viene y nos quieren enseñar de qué tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer para defendernos de esta situación. Y vienen de lugares donde tienen los peores indicadores. se ofenden porque decimos esto. Y lo lamento por ello. A mí no me agrada que sean esos resultados que se tengan en sus lugares. Pero es lógico que si actúan como actúan, van a seguir teniendo los mismos resultados. Y se nos atacan a nosotros para tratar de debilitarnos en la decisión de combatir. Nosotros hemos hace mucho tiempo un pacto social. Y ese pacto social es que con la adversidad no pactamos. A la adversidad las vencemos todos juntos. Y así venimos actuando y así vamos a seguir actuando. Se ofenden cuando tomamos medidas que no son simpáticas, no son odiosas. Y yo estoy seguro que ningún político quiere hacerlo primero en un momento en donde es un año electoral. Pero yo dije y vuelvo a repetir. A mí en este momento no me interesan los votos. A mí en este momento de pandemia me interesa la salud y la vida de todos los formoseños y formoseños. La vida y la salud y la vida de todos los formoseños y formoseñas. De eso no tengan duda. De eso no tengan duda. Y quienes estén apresurados por candidatura, bueno, que la hagan. Que la hagan. pero honestamente le digo que ninguna de las miles de operaciones que hacen de miles de programas que se hacen en torno a la dictadura, la infectadura y la libertad y la libertad vale más que la vida de un solo formoseño. Ninguna de esas cosas vale más que la vida de un formoseño. Yo voy a defender la vida de un formoseño. Está visto que vinimos a inaugurar un edificio del Poder Judicial y yo le estoy hablando de esta cosa. Yo no le puedo hablar de otra cosa porque yo no le puedo hablar de otra cosa. No le puedo hablar de qué le voy a hablar yo, del expediente, le voy a hablar de los juzgados, no sé, porque no es mi área, tampoco no me corresponde. le corresponde a ustedes. Yo solamente deseo como gobernante de que ustedes puedan desarrollar su trabajo en un lugar digno, confortable y también que sea confortable para los justiciables que venga a visitarlo. ojalá yo nunca tenga que venir a visitarlo. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!